All the Miss Universe 1952 Candidates Todas las candidatas de Miss Universo 1952 Comencemos Alaska, Shirley Burnett, 19 años, 1 metro 58 Australia, Liam McCartney, 19 años, 1 metro 62 Bélgica, Miriam Lin, 25 años, 1 metro 68 Canadá, Rook Carrier, 21 años, 1 metro 64 Chile, Esther Saavedra, 23 años, 1 metro 65 Cuba, Gladys López, 20 años, 1 metro 68 Dinamarca, Hannes Sohansen, 20 años, 1 metro 62 Finlandia, Armikusela, 18 años, 1 metro 65 Francia, Club Gouda, 22 años, 1 metro 65 Alemania Occidental, Renata Hoy, 21 años, 1 metro 68 Gran Bretaña, Eileen Pichéis, 21 años, 1 metro 65 Grecia, Daisy Mabrake, 18 años, 1 metro 68 Hawái, Elsa Exman, 20 años, 1 metro 63 Hong Kong, Judith Tan, 21 años, 1 metro 63 India, Endrani Rekhma, 21 años, 1 metro 65 Israel, Oravira, 18 años, 1 metro 68 Italia, Giovanna Masotti, 19 años, 1 metro 63 Japón, Imeko Kojima, 20 años, 1 metro 68 México, Olga Llorenz Pérez, 21 años, 1 metro 65 Noruega, Eva Reina, 24 años, 1 metro 62 Panamá, El Sibir Gisela Malek, 18 años, 1 metro 52 Perú, Ada Gabriela Bueno, 18 años, 1 metro 63 Filipinas, Teresita Sánchez, 19 años, 1 metro 68 Puerto Rico, Marilia Levi Bernal, 20 años, 1 metro 72 Sudáfrica, Catherine Higgins, 19 años, 1 metro 65 Suecia, Anmali Tisler, 19 años, 1 metro 65 Turquía, Yelangyul Taifurolu, 18 años, 1 metro 68 Estados Unidos, Jacqueline Lauer, 21 años, 1 metro 63 Uruguay, Gladys Rubio Fajardo, 21 años, 1 metro 63 Venezuela, Sofía Silva, 23 años, 1 metro 63 El top 10 de esa edición fue Finlandia, Alemán Occidental, Grecia, Hawái, Hong Kong, México, Sudáfrica, Suecia, Estados Unidos y finalmente Uruguay Y los resultados de las ganadoras del top 5 Como cuarta finalista tenemos Alemán Occidental Tercera finalista a Hong Kong Segunda finalista a Grecia Primera finalista a Hawái Y Miss Universo 1952 fue Finlandia Armikusela Tercera finalista a Hawí